La joven en la imagen número 2 fue arrastrada a gran distancia donde no murió en las guaguas como se dice ¿Por qué? ¿Por qué que yo tengo aquí las imágenes? Donde la joven fue arrastrada Donde a mí un flejo humano no puede haber hecho eso solo No podía haber levantado el cadáver y llevarlo hasta ese lugar Un lugar inhóspito Un lugar que hay que tener Ni tampoco la llevó en el vehículo y la lanzó ahí Porque está obviamente bien cómoda, ¿cómo está? Es una maldita preguntadera de Ami Que si yo estoy aquí, que si ella está allá, que el diablo, que cuando yo me voy Porque que diga si lo vamos a ver o no ¿Por qué ella está preguntando? ¿Tú estás en Cotuí? Ramón, ¿y por qué en Cotuí? Pues entonces la joven insistiendo que donde ella está Y esta es la segunda nota de voz Le escribí ahora, le puse tú estás aquí Bueno señores, el caso de esta joven, Jenely Hilario, ha sorprendido a la República Dominicana Por la manera en la cual terminaron quitándole la vida Según sus familiares, tienen informaciones de que no fue una sola persona que cometió este hecho Los médicos legistas dicen de que ella tenía varias estocadas en sus manos Y parece que estaba tratando de luchar por su vida Jenely Duarte Hilario, una joven con 18 años que estaba empezando a vivir su juventud No se imaginó que ese era el último momento de su vida Según Ramón Tolentino, dice de que Jenely era lesbiana Y que últimamente quería cambiar su estilo de vida O sea, ella se consiguió un novio por encima de que tenía una pareja femenina Esto fue lo que provocó de que esta muchacha cometiera esta locura En este audio que Ramón Tolentino filtró en las redes sociales Todo el mundo se dio cuenta de que Jenely se sintió extraña Porque la llamaron varias veces insistentemente O sea, si una gente te llama más de cuatro veces Tú te vas a imaginar de que está pasando algo Por eso que ella dice que cuál es el afán de que ella fuera a costuir Pero nunca se imaginó que esta joven tenía algo planeado para quitarle la vida Señores, algo totalmente impresionante para la República Dominicana De que pasen cosas como esta Me imagino que esta joven estaba tratando de cambiar su estilo de vida Desde hace mucho tiempo Porque dicen que sus familiares no sabían de que ella era lesbiana Luego de que ella sube el video en la cuenta de Whatsapp Es que todo el mundo empieza a darse cuenta Por eso ella elige tener un novio Y la pareja que ella tenía No estaba de acuerdo con esta decisión Señores, oigan esto Después que la pareja se dio cuenta Que ella tenía un novio Fue que pensó de esta manera Y se le bloqueó la mente Según su padre dice De que en el lugar no había cámaras de seguridad Y por eso no han encontrado Todos los que estaban en la villa O sea, la que era su pareja Que fue la que planeó todo Le cantaron tres meses de coerción Pero hay que investigar todo lo que estuvo en el lugar Supuestamente dicen que no hay cámara Y yo no sé que es raro En un lugar comercial donde van personas No hay cámara de seguridad Han pasado en varias ocasiones Mira lo que pasó con Pablo Escalante Señores, que por culpa de las cámaras No han encontrado a los culpables Y esperemos que en este caso Las autoridades se manejen de otra forma Y encuentren a todos los culpables Para que no sigan pasando cosas como esta De medida de coerción Pero se le ha dado tres meses Ya que tenemos tantas pruebas suficientes A ver si podemos culminar con este caso De llevarlo a un juicio justo A un juicio donde se haga justicia A un juicio donde se le dé La condenación máxima A esta persona Que no tuvo corazón Para arrancarle la vida A Jenelle Duarte A la de la ciudad En un juicio donde se hace ¡Cuánta buñaga! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora tengo que desahogarme! ¡Ay, Dios mío! ¡No, padre! ¡Ay, padre! ¡Dame tranquilidad! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo justicia! ¡Es 30 años! Yo no puedo entender todavía cómo estuve en el caso, sabiendo el mundo lo que está pasando, viendo la evidencia, viendo el cadáver de mi hija, desbaratada, y en un caso se defienda este tipo de cosas. Nunca pensé que me iba a tocar, me tocó. Vuelvo y le repito, estoy de pie y seguiré de pie. Daré la cara hasta el último día, hasta el último día daré la cara. No me enguaré, no me voy a debilitar, no flaquearé, no seré otro padre que su caso quedó impune. Yo hoy prometo que mi caso no quedará impune, cueste lo que cueste, pase lo que pase, por encima de quien sea. Este caso llegará a lo último. Muchas gracias, por favor. Wilson, ¿qué tiempo? No lo conozco ni lo he visto. No me di cuenta. ¿Qué tiempo, Wilson? Le dieron tres meses de medidas de cohesión. Por un momento pensé que era insuficiente, pero sabemos todo el mundo, todo el mundo, República Dominicana y en otros países sabemos que hay pruebas suficientes para que este caso se entierre, para que este caso se condene. ¿Qué tipo de condena ustedes esperan en este caso? ¿Qué ustedes esperarían en mi caso? La máxima condena dice ella, y eso es lo que el pueblo quiere, eso es lo que su familia quiere, eso es lo que su familia quiere. 40 años es insuficiente, yo diría una vida entera. Va a ser doloroso, va a ser bien fuerte, pero ya que cometiste este hecho, ténganse a las consecuencias, jueces, fiscales, abogados, no me defrauden. No defrauden, no defrauden a República Dominicana que espera por ustedes. Justicia, no desemparan en este caso, porque la República Dominicana lo establecieron a ustedes y esperan de ustedes justicia. Hoy soy yo, mañana será una madre y será otro padre. Y queremos de ustedes, manos regias, queremos que la ley se establezca según a lo que pasa. El dinero que pueda coger cualquiera, se lo comerá y se volverá mierda.